Música 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 Muevelo, muevelo, ¿cómo lo haces? Muevelo, muevelo, ¿cómo lo haces? Venga a bailar, venga a gozar. Todos en el baile se estaban tomando, las mujeres estaban bailando, y a un cojo me estaba saltando, y un ciego me estaba mirando, y un calvo se estaba peinando, y un soldo me estaba escuchando, y yo le di que, y yo le di que, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro. Muevelo, enseñale que tú sabes meñarlo, para un lado, para el otro, enseñale que tú sabes meñarlo. ¡Hijo! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira para comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un mini, combinado con el bikini, tiene más trucos que en la capa de juntini, al vecinito le ofrece dos martinis. Pa' las pupilas, pecho, a comer lingüini, mira por la ventana y reconoce el borki, sale pa' afuera, dice que pa' pasear el yorki, se pone bien petunia y él, y es borki, más asfixiao que un chonki. Ella sabe que camisa la hace ver como camela, él sabe como tiene que tirar la tela, gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela, llama a los bomberos que hay candela. Y que malo, malo es ese vecino, que se quedó hasta con la tuna del felino, vino, quinta el vino, se hizo el chino, como se faltó el cretino. Pero hay algunos que ya saben la que hay, si no sabe que iban los plomos, to' se te cae. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un riqui, que pa' taparlo tiene un riqui, como está en el cuello solo se suelta el peliqui, pero... Wiki, wiki, bórrate el graffiti, se dieron cuenta en la casita de tu titi, una titi que no se calla na', que bla, 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 pa' aquí, bla, 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 pa' allá, bla, 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 que llegaron a su casa. ¿Tú sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa, trata de evitar la investigación, para no entrar en persecución, pues trato que te cela con un cañón. Te da con todo lo que tiene en el peñón, so, guándale, guándale arriba, corre papa, que eso un poquito lo que de una emboscada escapa. Mira, ese volqui no te tapa, bórrate del mapa, antes del rapa, papa. Pero hay algunos que ya saben la que hay, si no sabes que iban los plomos, todo se te cae. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo. Que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que amasa por celal, el vecinito que es tan sato, se tira y lo va a arregollar. La vecinita tiene antojo. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te ve, estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero recoge el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras, y le das vueltas, con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tantos rameríos, ya te apodamos la ramera. Y que un solo jardinero recoge el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto, amor.